Yo le quiero decir a los productores que el sábado en la rural lo escuchaba al presidente de la sociedad rural diciendo que de alguna manera confiaba en la palabra del presidente de que en el 2020 le van a sacar las retenciones. Yo lo desafío al presidente de la república y al ministro Dujovne a que cuenten cuándo y cómo en el 2020 van a sacar las retenciones. Porque estamos frente a otra mentira como la mentira del impuesto a las ganancias. Algún día este señor que hoy es presidente dijo ningún trabajador en mi gobierno va a pagar impuesto a las ganancias y hoy pagan el doble de los trabajadores que pagaban en el 2015. Bueno, de la misma manera hoy le están mintiendo a los productores agropecuarios y lo peor de todo es que fueron víctimas de esa mentira el sábado de nuevo en la rural. Entonces, con mucho respeto pero con mucha firmeza le pido al presidente de la república y le pido al ministro de economía que le cuenten a los productores qué día y de qué manera van a eliminar las retenciones en el 2020.